Hay una pregunta sobre el tema del dióxido de titanio a raíz de un video que subí. Ana Gómez pregunta, ella quiere pintar un mueble y un radiador con pinturas al agua que contienen dióxido de titanio, pero ella no sabe si es mejor usar pintura sintética o pinturas al agua. Me imagino que la duda es porque yo les comentaba que la pintura en agua cuando es blanca tiene dióxido de titanio y el dióxido de titanio hoy en día es un sospechoso cancerígeno. Entonces ella pregunta, ¿cuál es más perjudicial para los pulmones y la salud? ¿La pintura en agua o la pintura sintética que contiene volátiles? Bueno, entonces, primera claridad. Las pinturas blancas en agua son las que tienen dióxido de titanio, el cual como materia prima es un polvo blanco que es el que le da la tonalidad blanca a la pintura. Segunda claridad, el dióxido de titanio es peligroso no cuando estoy aplicando la pintura, sino si yo voy a lijar luego o voy a retirar esa pintura blanca, hablo de la pintura en agua. Es decir, supongamos que yo tengo mi casa pintada o algún artículo pintado con pintura en agua blanca que tiene dióxido de titanio y voy a retirarla. Y entonces se libera ese polvo porque ya la pintura está seca. Allí hay un riesgo importante de ese polvillo blanco, es peligroso para los pulmones. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer la labor en un sitio bien ventilado, con una muy buena mascarilla certificada y ya está. Ahora, la pregunta de Ana Gómez es, ¿cuál es más peligrosa? Pues durante la aplicación de la pintura es mucho más peligrosa las pinturas en aceite porque ellas contienen benzeno, tolueno, sileno, etilbenzeno, volátiles que son muy tóxicos, son cancerígenos. Entonces, aquí hay una diferencia bien importante. Las pinturas en aceite son muy peligrosas durante la aplicación, cuando están líquidas y durante su evaporación. Pero las pinturas en agua en la aplicación no son peligrosas, es peligrosas cuando yo voy a retirar. Pero aquí tiene que revisar muy bien, según la aplicabilidad, cuál le conviene más. La que es en agua o en aceite, tema que realmente desconozco. Así que ahí está la diferencia entre la una y la otra. Tiene que mirar a ver cuál de las dos sería más útil para el mueble y el radiador que desea pintar. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Las pinturas en aceite no contienen dióxido de titanio, pero contienen benzeno. En ambos casos, la recomendación es que cuando vaya a pintar lo haga en un sitio muy bien ventilado, póngase un traje sintético, guantes, gafas y una máscara certificada. Gracias. Gracias. Gracias.